Hola montañistas, en esta expedición vamos a buscar una cueva en la parte alta de la sierra de Manantlán. Esta cueva está localizada en el territorio de Jalisco y es conocida con el nombre de Pozo Blanco. Esta sierra cuenta con una gran biodiversidad y es considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México. Para llegar a la parte alta de esta sierra, subiremos por el camino rumbo al terrero. Es un tramo de 15 kilómetros. Instalaremos el campamento en el área conocida como Los Troncones. Dentro del poblado El Terrero, los habitantes tienen muchos servicios para atender a los turistas, como cabañas, recorridos guiados, artesanía, productos que ellos mismos producen y mucha comida al estilo artesanal. En el mes de agosto, tienen un evento muy interesante llamado la Feria del Hongo. Próximamente les voy a presentar esta feria en otro documental. Por lo pronto, vamos a degustar de todo lo que nos ofrecen en esta cocina. Llegando la noche, regresamos al campamento. Mientras platicamos alrededor de la fogata, dejé la cámara haciendo unas tomas nocturnas de la luna llena cruzando el firmamento. Al día siguiente, desperté muy temprano. Encendí la fogata para calentar el café. Mientras tanto, esperé a que se despertaran mis compañeros. ¡Vámonos! ¡Levántense, niños! ¡Vámonos! ¡Andrea! ¡Vámonos! ¡Para que vayan desayunando! Vámonos, no quieres ir a caminar? Vámonos, sí. No, para pararnos, desayunar o acá un cafecito y tenemos que recoger las cosas para irnos para allá. A caminar, sí tenemos que levantar todo. Esta zona de los troncones tiene ese nombre, por las enormes bases de los árboles talados que aún se pueden ver aquí. Todos los árboles que podemos ver en esta imagen son producto de una reforestación. Llegó la hora de iniciar la caminata. Nos esperan 5 kilómetros aproximadamente por recorrer este laberinto de senderos en el bosque. Para caminar en esta sierra se ocupa de un guía local, ya que no hay señales o letreros, y dentro del bosque es muy fácil perder el rumbo. Manantlán significa lugar de montañas en Náhuatl. Se le dio este nombre por ser la principal sierra de captación de agua de lluvia en la región, y que provee de este vital líquido a más de 500.000 habitantes, por la forma del relieve de sus montañas. Cuenta con una gran cantidad de dolinas, cavernas, pozos y resumideros. Estas estructuras naturales actúan como embudos, por donde se filtra el agua al interior de la montaña, y sale kilómetros más abajo en sus faldas. Un dato interesante, es que se inicia la conservación de la Sierra de Manantlán en la década de 1970, por el descubrimiento de una planta endémica, que es considerada el ancestro vivo más antiguo del maíz. Su nombre común es Chapule, y su nombre científico es Cea diploperenis. Porque estaba del otro lado de las piedras. Ya lo encontré, acá está. Ah, ahí de ese lado está el hoyo, pero... ¿El tibre o la tibre? Eh, ¿eh? ¿La hueva o la tibre? El lado de la cueva. ¿El qué? La cueva. Vamos a dar una vuelta por ahí, por ese lado. ¿Logas? Sí. ¿Hay forma de brincar por aquí? ¿O por aquí? Pues, igual. ¡Uy! Ahí vamos a la cueva, vamos a ver qué tal está la escalera, a ver si no está podrida. Esperemos que no, jaja, esperemos que se aguante. Llegamos al lugar donde está la cueva. ¡Mira todo! Aquí, en los aguas y al fondo, todo eso verde que está bien... Ahí es una planta tóxica. Está lleno de quemadora, eh. No agarren plantas. Ahora que encontramos el lugar, tenemos que revisar si es seguro bajar por esta escalera antigua de madera. Mientras me acomodo el equipo, les comento, este tipo de formación geológica se le llama dolina, que es una depresión en la tierra, formada por la disolución de la roca, creando una caverna en la parte inferior. Después de un tiempo, el techo se derrumba, y queda al descubierto, como esta que vemos aquí. No pongas la mano ahí, porque si te caes no tienes como... Deja a ver cómo está esta madera. Vea, vea. La altura aproximada desde este punto, es de 10 metros. Esta escalera de madera, lleva muchos años aquí. Voy bajando lentamente, para verificar que aún soporta el peso. Esta parte, donde colapsó el techo de la caverna, está tapizado de ortigas. Así que tenemos que caminar con cuidado, para que no toque nuestra piel. Cuando te toca una parte pequeña de la piel, provoca sarpullido y mucho ardor, pero se puede soportar el dolor. Pero si llegas a caer encima de ellas, no me quiero imaginar cómo puede terminar de inflamado uno, y el dolor que tendría que soportar. En esta ocasión, me traje todas las lámparas que tenía disponibles, para acomodarlas en el casco, y poder ver con mejor detalle el interior de la cueva. Realizo una prueba de las lámparas. Antes de ingresar a la cueva. Queira, queira, pisa, ahí sí puedes pisar. Ahí está, traiga la lámpara así porque no se ve ni madre. Me avisas cuando tengas sus tomas para la mamá. Hay un chingo de mosquitos. ¿Es normal? Sí. Hay una entrada buena buena. ¿La vas a dar la chance de verla para que ahí las tomen? Vamos a entrar una. Dime cómo está. Ay, hay mosquitos. Se me van a entrar las bocas. ¡Ching eso, man! Espera. Un chingo de mosco. Sí. Ahora sí. Moscos, háganse para allá. Me platicaron una historia de los acontecimientos dentro de esta cueva. Me comentan que los antiguos pobladores de la sierra, no hace muchos años, tenían eventos festivos dentro de esta caverna. Quiero pensar que dichos eventos tenían algún motivo ceremonial o religioso, porque no he encontrado algún rastro o evidencia de esto. Una teoría que yo tengo es que este lugar fue utilizado por los indígenas que vivían hace cientos de años por aquí. Esta no es la única cueva en la zona. Existen muchas más y varias aún sin descubrir. La mayoría de ellas son pozos verticales y algunos de hasta 70 metros de profundidad. En su interior se han encontrado piezas prehispánicas, como ídolos y alfarería. En nuestra cueva. Mira, a 5. Mira, la cueva es muy pesada. Sí, la síndrome. Es impresionante aquí adentro. ¿Me escuchan los sonidos del agua gotear? Déjenme arrimo donde hay una gotera. Dentro de esta cueva he encontrado muchos restos de alfarería o tepalcates y algunos huesos tallados. Esta cueva anteriormente fue habitada por nuestro santo pasado, vivió aquí alguna cultura indígena, y dentro de la cueva hay restos de barro, déjenme les muestro uno, por aquí ahorita veo un pedacito, donde está donde estaba, ya se lo perdió, aquí están, miren los pedacitos de barro, y es barro prehispánico, aquí hay, todo está enterrado, bajo los sedimentos, que arrastra el agua en temporada de lluvia, esto es como si fuera un sótano, una especie de filtro natural, y toda esta arenita la arrastra el agua. Estas pistas me señalan que fue usada por los indígenas, posiblemente para obtener agua, o para algún tipo de ceremonia, recordemos que en la parte alta de estas montañas es difícil encontrar agua, pues todo se filtra en el subsuelo, y una formación natural como esta, sería la única opción para conseguir agua, se siente extraño estar aquí adentro, hace mucho frío, aunque no lo crean, miren estas formaciones, wow, es increíble. Todo el suelo de esta caverna, está formado por sedimentos muy finos, que la lluvia va arrastrando al fondo, estos sedimentos tapan las salidas, hasta llegar a crear un suelo impermeable, y cuando llegue el momento de una lluvia muy fuerte, se puede inundar, y solo se vaciará lentamente, filtrando el agua en los canales subterráneos, hasta que llegue a salir el agua, en las faldas de la montaña, en manantiales. Esta cueva tiene una longitud de aproximadamente 60 metros, el techo es bastante alto, con estas fotografías de larga exposición, se puede apreciar mejor la profundidad de la cueva. Miren, aquí hay algo extraño, hay rasguños, estos rasguños son de algún animal. Terminamos de explorar la cueva de Pozo Blanco, llegó el momento de salir. Miren, aquí hay algo extraño, y luego peguen el agua. Tiene un agua. No, no. No, no. No es, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ya fueron subiendo? Espero te guste este documental, próximamente buscaremos otras dolinas que están en esta zona, mientras tanto estamos consiguiendo el equipo necesario para poder descender, la entrada a esta dolina fue fácil pero en las otras se tiene que ingresar con descenso por cuerdas, te invito a suscribirte a mi canal y regálame un like, tenemos muchos lugares por conocer, hasta la próxima. ¡Gracias!